Hola, mi nombre es Domingo Palacios Ceña y soy el responsable de la asignatura. Concretamente, lo primero que tengo que deciros es bienvenidos y lo segundo es que todo el contenido que vamos a desarrollar en la asignatura está dentro de la aula virtual. Lo primero que tengo que comentaros es acerca de los contenidos. En esta asignatura lo que vamos a desarrollar son todos aquellos elementos para ir introduciendo de manera progresiva la educación física en alumnos de educación primaria. Vamos a ver aspectos como las habilidades motrices básicas, la lateralidad, la percepción espaciotemporal, junto con la implicación de los juegos y de la expresión corporal. Dentro de los sistemas de evaluación vamos a ver que la asignatura tiene una evaluación continua en la que la mayoría de las actividades son semipresenciales online y hay un pequeño porcentaje que es presencial. Concretamente vamos a hacer trabajos en grupo en el que vamos a presentar sesiones y bloques de la asignatura. Posteriormente también realizaremos alguna prueba o test online y finalmente haremos una prueba práctica donde los alumnos desarrollarán un simulacro de clase para implantar todos los contenidos o actividades que se aprendan durante la asignatura. Vamos a estar durante todo el curso constantemente en comunicación a través de vídeos, a través del foro o a través de videoconferencias y vais a poder contar con mi existencia en cualquier momento que necesitáis. Simplemente finalizar, de nuevo daros la bienvenida y agradeceros haberos matriculado en la asignatura. Un saludo. ¡Gracias!